Ya llegó Caralajan, el gran Martín es un titán, Martín es el titán de titanes en el ring. Martín es el titán de titanes en el ring. Don Martín es un galán que a la viudita tiene mal, lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Ahora tiene un secretario, que se llama Joe Galera, posa siempre un gran bastón y vigila a los de afuera. Porque Martín ya es genio y figura, con Joe Galera y con la viuda, siempre será Martín, glorioso paladín, el más genial campeón mundial. Ya llegó Caralajan, el gran Martín es un titán, Martín es el titán de titanes en el ring. Martín es el titán de titanes en el ring.